Y ella, hierba mala, ya tú sabes lo que pasa. Eres una chica mala, eres una mala peligrosa, oye que te crees atropellando al que ves, presume pero eres poca cosa. Eres una chica mala, eres una mala peligrosa, oye que te crees atropellando al que ves, presume pero eres poca cosa. Ella me enloqueció, ella me utilizó, es procesiva, engreída, su labio, el veneno en mi boca, es tan loca, me utilizó. Se ve simpática, pero es maniática, no se pone histérica, se vuelve una romántica, pero nunca pude comprender, vergüenza y entender, que su lado solo va a perder. Creí en su fábula, vi en su película, vi su fórmula y enloqueció mi rúgula, pero fue mi culpa por creer, en el hechizo de mujer, es usted la araña.